Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma por la soledad Cuando se me cierren las anillas Y la noche no me deja en paz Cuando se está miedo del silencio Cuando postre margen sin frío Cuando se revelen los recuerdos Y me ponen contra la mar Resistiré, perdido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la tierra Aunque los vientos de la vida sobre el corte Soy como el mundo que se dobla Pero siempre sigo en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y no No dejamos el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me sueño enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así rebundarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me sueño enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así rebundarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así rebundarte ¿O te sabes fiel? Pelo verte en tus besos y ordinaryas Cuéntame de lo que quieres de mí Y que sé de lo que quieres que yo haga más por ti Con todo el amor que yo tenía te lo vi Que te hagas de mí, que te hagas de mí Vete, has hecho daño, vete, estás consiguiendo, vete Venemos de aquí Cuando querés, caí se alcanza Eras a tu virgencita, de cuando eres un borrador Más te guardo, que no eres lo mejor, padre, viva Ven, te vea llorando esa tarde, la santidad Ven, te vea llorando esa tarde, la santidad Ven, te vea llorando esa tarde, la santidad Aperma en tu vida, que no eres lo mejor Si no supieras lo que te he deseado Yo te amo, te amo, te amo, te amo Me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Soy tan pasada y deja que se cree que te enamorás Me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Si estás con la ropa, se hable en la cama, se hable en la cama, se hable en la cama Dime por qué estás sola, estás sola, estás sola, solo quiero saber de ti Báilalo me va a dar, ahora no dirá lo que más soy tuyo Así que me lo voy a cumplir, me volví a cambiar Así que me pasa la buena espera, me pasa sin la soltera Me dijeron una mirada y me da que no va, y así no puedo Me voy a decir, me da que no va, y así no puedo Me dijeron una mirada y me da que no va, y así no puedo Me voy a decir, me da que no va, y así no puedo Cuando tú me digas, me digas, me digas que me muero Y me recuerda como todo el mundo, pero ella es como mi cuerpo Y así no puedo ¡Gracias! Que no creo es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Como de frontera una canción No me preguntes para qué soy yo Pregúntame por qué no ha sido algo Pregúntame por qué no ha sido algo Si no creo es más que un hombre Pregúntame por qué no ha sido algo No te mandame por qué no ha sido algo Qué no es más que un hombre No te mandame por qué no ha sido algo Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así Y que todos tus sacados por mi lado El nombre no es más que un hombre y tus manos con mi madre